Bueno, amigos, como sabéis todos, el pasado 7 de diciembre en Perú, el presidente Pedro Castillo, bueno, pues, se hizo, según las malas lenguas, un autogolpe, que ahora nos van a discutir nuestros queridos invitados. Y aprovechando que está esto de actualidad, que fíjate que en Toni nunca me ha gustado a mí hablar de actualidad, pero bueno, aprovechando que tengo un colaborador que todos lo conocéis, que es peruano, Leandro Quiroz, y a mis queridísimos amigos, David Santiso y Geraldine, pues, oye, hemos decidido hacer aquí un tundí hablando de un poquito de historia, de política social y de otros aspectos de Perú. Vamos a empezar por saludar a, que está más lejos, como siempre, Texas. Geraldine, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo, Carlos. Bueno, seguimos con el que sigue más lejos de Demi, David Santiso, desde Avilés, Asturias. Buenas noches. Buenas, aquí estamos, de Salinas, concretamente, cerquita de Avilés. De Salinas. Y continuamos ya, pues, con nuestro queridísimo, que está mucho, mucho más cerca, evidentemente, de mí, Leandro Quiroz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, oye, Leandro, tú, por ejemplo, tal y como ves ahora por la tele la situación de tu país, de tu ciudad, Lima, ¿cómo lo resumirías en una palabra? Bueno, caótico, como es Perú en general, en sí mismo, durante todo este tiempo, sí, caótico. Bueno. Pero que conste que la tele no la veo casi, ¿eh? Porque, madre mía, informarme de la tele de España, como que no. Bueno, bueno, eso ya se dio para otro tema. Yo creo que ninguna tele del mundo me aparece en todo el planeta. Excepto clave roja, por favor, por supuesto, de nuestro querido Leandro Santiso. Bueno, no sé por dónde queréis empezar, porque aquí hay mucha tela. A mí me gustaría un poquito, sí, un poquito repasar, empezar un poquito por esta breve historia, ¿no?, de políticas sobre Perú, ¿no? ¿Qué os parece? Vale. Es genial empezar por el principio, ¿verdad, Carlos? Venga. Sí, por eso mismo. Yo no sé, vosotros, por ejemplo, tú, Gerald, ¿cómo ves la situación actual de Perú? ¿Y si te lo veías venir esto? No, 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 no me lo veía venir para nada, porque yo soy de los que piensan que los pueblos que están en un proceso democrático tienden a la estabilización y a rehuir a los conflictos, ¿me entiendes? Porque los conflictos no son buenos para, conflictos internos, conflictos externos, no son buenos para la estabilidad interna del pueblo. Por eso no, cosas como, por ejemplo, cuando Putin se va para Ucrania o cuando Perú y tal, no me lo espero. Pero yo, por lo que estoy leyendo a niveles de titulares internacionales, hay dos divisiones. Unas que son la representación democrática, que parece ser que sufrió golpe, la representación democrática como expresión del pueblo, de la mayoría de los ciudadanos, pues sufrió un golpe con el cese del presidente. Y parece ser que hay intereses más bien pro neoliberales, que son los que están ejerciendo ahora la cesión. Y esto se junta más al panorama social mundial, que es, por ejemplo, la subida del trumpismo, subida de Meloni en Italia y todos los neoliberales que están tomando las rindas del poder. Si me permite, me estoy riendo porque no hemos hablado Gerald y yo, pero yo ya con lo que ha dicho ya sé por dónde va y va un poco en la línea de exactamente lo que yo pensaba en neoliberalismo. Yo creo que es una de las palabras claves para hablar de precisamente la política de Perú y de lo que está pasando. Y ojo, que puede pasar aquí en España. Eso es un melón que me lo apunto, pero para empezar, Leandro, no sé si tienes algo que decir al respecto a lo que han dicho. Venga, adelanta. Pues fíjate, yo sí me esperaba que pasase esto, porque ya llevan unos cuantos presidentes varios, muy poco tiempo, ¿sabes? En un periodo muy corto de años. Y por otro lado, claro, yo entiendo que la tendencia de la democracia es a que no hayan conflictos y tal. Claro, pero esto se hablaría de alguien que respeta la democracia o es demócrata. Si hablamos de autócratas como Putin, Sánchez o Castillo, entonces ahí, mira, Castillo tenía un discurso cuando empezó. Bueno, empezó como siendo de izquierda, supuestamente, no sé, pero luego cuando escucha su discurso no se asemeja a un discurso de izquierda progre random de ahora, ¿sabes? Entonces, está claro que solo responde a sus propios intereses, es un autócrata. Entonces no va a tender a defender al pueblo ni a los intereses del pueblo, solo a sus propios intereses. Así que sí que me lo esperaba, sí. Oye, Leandro, para hacernos un poco la idea aquí en España, vamos a ver. Así, por ejemplo, a veces hablo con Gerald y hablamos, oye, es que el partido demócrata de Estados Unidos es como, por ejemplo, el PP aquí en España. ¿No creéis que tampoco es de izquierdas? Vamos a ver, por ejemplo, hay muchos partidos en Perú que han llegado al poder en los últimos 20 años, ¿no? O sea, Fujimori, pongamos, yo qué sé, más o menos, casi todos, por no decir todos, son de derechas o más o menos. Pero, por ejemplo, el clásico partido de derechas, el clásico, ¿eh? ¿A qué equivaldría en España? Uf, no, no existen clásicos ahí. Son partidos que se van formando. Es verdad que hay algunos que son más antiguos que otros, pero tampoco es que luego sean los más populares con el paso del tiempo. Solo son antiguos y ya está. Porque se van creando, se van creando cada vez que hay elecciones, cada X tiempo, pues se van creando nuevos partidos. Más o menos por la gente que lo conforma, pues la gente lo va como asignando a la derecha, a la izquierda, etc. Que esto también ya, no sé, ya, no sé, claro, ¿quién dice que es derecha? La izquierda, ¿quién dice que algo es izquierda? La derecha, no sé, es un poco, no sé, estos términos también ya están como, son muy dicotómicos y creo que a veces no responde mucho a la realidad. No sé, como el capitalismo y tal, no sé, hasta los gobiernos son ahora empresas, quieren funcionar topando las cosas y tal, pero al final son empresas. Entonces entiendo que entran dentro del mismo modelo. Bueno, ¿por dónde queréis seguir? David O'Gerald. Yo te iba a decir, bueno, lo primero es que Sánchez no es autócrata, pero bueno, no es una opinión, es decir, no cuarta la libertad de nadie, o sea, ha sido elegido comunitariamente. Y después yo creo que lo de Perú, sobre todo, más que, es muy difícil similitarlo con la política de aquí, pero es que ellos son más neoliberales contra socialismo. Allí lo que es, no es que sean de derecha, es que son neoliberales. O sea, si tienen que vender a su madre, la venden. Y después tienen un problema endémico que es de la corrupción, sobre todo de, bueno, neoliberales, que también del otro lado seguramente. Yo tengo un problema grave cuando estoy investigando todo esto, que me toca un poco de segundas, no soy especialista en la política de Perú, pero tengo muchos problemas para discernir entre la verdad y lo que se contamina por la derecha o la ultraderecha mediática que hay allí que contamina. Le gusta mucho enfangar los casos. Entonces yo no sé cuántos casos de corrupción han sido fabricados y cuántos son de verdad. Los más grandes, normalmente los que suelen tocar a los neoliberales, sí me los creo más porque suelen estar relacionados con corrupción. Sin embargo, otros casos creados, pues, me los puedo creer menos. Pero bueno, en general, ya te digo que hay un problema enorme de corrupción. Y siempre que sale alguien, siempre que se eleva a primera plana, enseguida le sacan casos de corrupción. En el caso de Castillo, por ejemplo, es un poco parejo porque llegó allí un poco rebotado y un poco casi de casualidad. Y consiguió, contra la vieja de Fujimori, consiguió el puesto de presidente. Y fue un poco como que no se lo esperaba las élites que estaban un poco por detrás o toda la oligarquía. No lo acababa de tragar. Y llevaban llamándolo dictador, llevaban presunto dictador. Un poco lo que está pasando aquí en España también, ¿no? Estaban colocando la palabra dictador en todos los medios, que todos los medios ahí son afines siempre a la derecha. Bueno, a estos neoliberales. Y entonces, hasta aquí un momento llega en el que suelta este discurso, que es una bomba. Y ya le han colocado al San Benito, lo apartan. No le quitan la inmunidad, están en ello. De momento es un secuestro, técnicamente. Y estamos a ver qué resuelve, porque también la familia de él ha conseguido exiliarse hasta México. Cuando estaba siendo investigada por corrupción, pero la dejan marcharse de México, no sé. Es un poco como si la familia de Armada aquí la hubieran dejado irse a Francia, que saben que no la pueden extraditar o que no pueden... Y después, si descubrimos algo, ya la pediremos, ya lo reclamaremos. Es un poco raro esto. Y sobre la disolución del Congreso, yo creo que es el punto clave. Si tiene o no derecho de disolver el Congreso de esa manera. Y hay precedentes, hay dos precedentes. Uno de Fujimori y el otro es el... Vizcaya es el que lo había hecho. Que Vizcaya precisamente le había dado razón el constitucional. Entonces, ese punto es así. Más que llamarlo dictadura, intento de golpe de Estado, porque el golpe de Estado implica violencia o, por lo menos, que el ejército le siga. O es un golpe de Estado blando, como fue lo de Fujimori. O si fue una chapuza o si tenía o no legitimidad. Que yo creo que iba un poco por ese ámbito, que fue una cagada, más bien. Porque ni siquiera sabía o no sabía. Algo raro pasó ahí por la cabeza de Castillo. O algo le hicieron hacer porque él estaba temblando cuando estaba dando el discurso. O sea, ¿él era consciente de lo que estaba leyendo? Yo creo que sí, porque no lo estaría temblando. Pero hay algo raro ahí que para, no sé, si él no tenía el apoyo del ejército, no tenía el apoyo ni siquiera de sus propios ministros, no les había dicho nada. Pero según la Constitución, puede o no. Bueno, ahí hay un dilema. Según todos los medios dicen que no, que era un golpe de Estado o algo así. Bueno, yo creo que eso es el punto importante. Primero, si es un golpe de Estado, si es una chapuza, si es una falta de forma o un delito. Pero el caso es que él tiene inmunidad y no se la están respetando. Bueno, si quieres, ahora mismo, no sé si yo ahora está por aquí y que entreguéis. Pues adelante, por favor. No, no, estoy escuchando lo que está diciendo David porque está muy bien documentado. Y no sé, una vez más, yo me alejo un poco de lo que se trata de discurso de derechas o de izquierdas, porque como dijo Leandro, se trata de posicionamientos, me refiero. Yo puedo decir que Carlos Dueñas es un derechista, pero simplemente porque sus opiniones son más conservadores que las mías, pero los dos están completamente a la izquierda de un tío que está cantando cara al sol. O sea, no viene a cuento. Lo que sí viene a cuento es el proceso, como a mí también, como David dice, me interesa el proceso de que si es legal y si hay detrás aquí, no sé, conspiración y contubernio por parte de intereses creados dentro de los grupos neoliberales que hay en el Congreso. La razón por la que explico esto es porque ya tienen un precedente de casi 10 años de una distinción inmensa entre lo que es los ámbitos más rurales y después la capital, en Lima. Los ámbitos rurales están divididos en distritos y hacen sus votaciones. Bueno, que fueron ellos los que por voto popular llevaron a Castillo a la presidencia, mientras que en Lima estaban empujando por un contrincante que no llegó, por voto popular simplemente. Y después, o sea, hay siempre este elitismo, este clasismo, y me senté a leer un poquito lo que eran las ponencias que habían hecho a favor de, por ejemplo, promocionar la identidad indígena en Perú. Y Castillo había hecho una plataforma entera acerca de ella, mientras que dentro del Congreso, en los últimos 10 años, solamente hubo dos mociones por parte de los congresistas, de los diputados, por hacer algunas mejoras en cuanto a la identidad indígena, y una de ellas acabó en un caso de corrupción porque estaban vendiendo puestos, básicamente haciendo chiringuitos. O sea, decían, sí, 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 vamos a mejorar la identidad indígena y no sé cuánto, pero después empezaron a venderse literalmente puestos entre amigos de los que estaban pasando la ley, que nunca hacían nada, solamente cobraban y desaparecían, y acabaron imputados y la gente acabó en la cárcel por estafa. O sea, caramba, ya te digo, un tipo que por lo menos se posiciona acerca del favor popular, mientras que otros tipos llevan ya 10 o 20 años siendo vistos como elitistas, como gente que no se sale de Lima y que solamente se miran a sus propios intereses, a mí me pone en duda la intencionalidad del cese del presidente. Bueno, si crees ahora ya, Leandro, tenemos cinco horas por delante para que puedas responder o rebatir lo que acaban de decir David o Geralt. Es broma, tenemos media hora solo contada hoy, pero bueno, adelante. Bueno, han dicho cosas interesantes que he ido oyendo también a lo largo de los días, tanto información que me llega aquí en España como información de medios peruanos. Esto de si fue un golpe de Estado, fue blando, si es un golpe o no, a mí me genera mucha curiosidad porque, claro, he leído muchos tweets de gente, sobre todo de Podemos, aquí en España, que decían, no se puede considerar un golpe porque no hubo violencia, no hubo muertes, no hubo, el ejército no participó, como que no, los poderes no se alinearon y tal. Digo, Tejero, entonces, me sorprende un montón que estén defendiendo o estén diciendo que tampoco era un golpe porque se puede hacer casi un símil. Y está también, claro, esto de redefinir las palabras o el significado de las palabras como un relato nuevo, que yo creo que la RAE no se va a dar abasto ahora con toda la redefinición del significado de todas las palabras que hay ahora. Pero estaba pensando esto, ¿no? Es como, yo creo que ha sido un golpe realmente. Creo que el término o la concepción de que un pueblo indígena o que sea un hombre humilde, hablando de castillo sobre todo, no lo libera de ser corrupto, obviamente, ¿no? No lo hace más bueno ni nada. Ha sido un golpe. Ahora mismo se está ejerciendo uso de la Constitución y no hay nada que esté lejos de la Constitución ahora mismo. Entonces, el Perú tiene unos medios, otros países lo tienen, es la Constitución y a partir de ahí es como se defienden las cosas. Secuestrar todos los poderes, gobernar a base de decreto, decreto aquí, decreto allá, como pasa a veces aquí en España. No sé si es lo más democrático. O sea, no... Yo lo considero un golpe en toda regla. Ahora, que alguien con más conocimientos legales quiera ponerlo en duda, me parece perfecto. Pero ahora mismo, yo creo que todos los organismos internacionales se han alineado con Perú en que realmente sigue siendo un país democrático y se está defendiendo bien desde la Constitución. Esto sobre todo, esto de la definición de golpe, no sé, si te ayudan, si no te ayudan, si se... O sea, si lo consigues, es un golpe. Si no lo consigues, no es un golpe. Es como un poco extraño, ¿no? No sé, es como muy conveniente, además, también. Creo que lo que estaban exponiendo los ponentes de Podemos es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Estados Unidos, en el Capitolio, donde hubo una instigación por parte de un presidente que estaba picado porque decía que no había ganado y que le habían hecho trampa, e instiga a la base a que tomen una medida de violencia dentro del Capitolio donde perecen un par de personas y hay innumerable cantidad de heridos y hay daños materiales y hay también allanamiento de morada a las premisas institucionales, ¿no? Por eso asaltaron el Capitolio. Golpe de Estado de España de 36, donde los militares se levantan y pasan a bombardeo a todo Dios, empiezan a enterrar a la gente en las cunetas, mira la fiesta que hace en el 39 Hitler con los judíos, que no fue un baile de Versalles tampoco, pues es un poco inconsistente el decir que una persona, usando también un recurso político, que es el cese del Congreso, esté intentando dar un golpe de Estado. Porque tanto golpe de Estado, entonces, bajo esa premisa sería que Castillo cese al Congreso como que el Congreso cese a Castillo. Y en cuanto a lo que yo comento acerca de... Perdón, en cuanto a lo que tú dices, Leandro, acerca de que hay un proceso constitucional, la gente parece pensar que las constituciones son los libros de la ley de Moisés que bajan de la montaña y que están arados en piedra y que no se pueden tocar. Las constituciones son modelos de gobierno orgánicos que se tienen que adaptar. Se tienen que adaptar a los tiempos, se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias, a las nuevas culturas, a los progresos que existen. Tenemos el ejemplo de la segunda enmienda, cuando es escrita en Estados Unidos, todo el mundo andaba con un mosquete que se tardaban tres minutos en cargar un perdigón. Y entonces se decía, sí, todo el mundo tiene derecho a estar armado y formar una milicia organizada. Pero eso está llevado, es corrupto, es llevado de mala manera al siglo XX y al siglo XXI y andamos con gente con armas de asalto que andan disparando escuelas y dicen que están protegidos por la Constitución, ese derecho a andar armados en centros urbanos, lo cual es debatible. Dentro de un sentido común, las cosas, como digo, la Constitución se debate y se tiene que poner al día. Lo que es peculiar, como te digo, es que Castillo, que yo sepa, no tuvo ninguna imputación por corrupción todavía y sobre todo no tuvo ninguna condena por corrupciones. Cuando el Congreso decide cesarlo, lo cesa por incapacidad moral. Y eso, joder, eso es tan subjetivo como lo que estábamos hablando de la derecha y de la izquierda política. Me refiero, ¿lo encontraron en una casa de citas metiéndole mano a niños? No. ¿Lo encontraron robando las hallas a las monjas? No. Los congresistas deciden decir que ellos son los líderes de lo que es la moralidad y que Castillo no se ajusta a lo que ellos esperan. O sea, coméntame, Leandro, ¿te parece ético? ¿Ético? Es que hablamos de leyes. Entonces, Castillo, como pasa en Cataluña a veces, es como hay una persecución política. Sí, probablemente, pero es que a Castillo al final lo terminaron vacando porque dio el golpe, porque no se sabía si lo iban a vacar finalmente, ¿sabes? Sí que es verdad que el recurso que utilizan es este, que está en la Constitución por incapacidad moral. Pero claro, es que Castillo ya lleva un montón de investigaciones, tiene familia condenada por corrupción, su mujer también está siendo investigada y de hecho la dejaron irse a México como prueba de fe de que no hay una persecución política con su familia. Entonces, a mí no me parece mal tampoco que suceda todo esto y el hecho de que se cambie la Constitución o que se hagan modificaciones también me parece bien en el marco en el que has dicho de, bueno, se puede debatir, pero claro, si viene alguien te cierra todo, te secuestra todos los poderes incluido el judicial, no sé qué nueva Constitución va a ser. Entiendo que a medida, según los decretos nuevos que vaya sacando, no lo sé. También dice que va a haber un estado de excepción, toque de queda, todos los que tengan armas entréguenlas o serán arrestados en función del decreto que me voy a sacar mañana. No sé, esto no es democrático. Eso no lo recogen en ningún caso. Hay otra frase de las que has dicho que también dice Castillo, en tres meses declararé elecciones, cosa que no ha hecho la vicepresidenta. También dijo eso Sánchez cuando llegó al poder, ¿eh? Sí, y también, bueno, pero Sánchez ya sabemos que la verdad no... Sánchez llegó a Rajoy diciendo, sí, sí, además lo he hecho por una cosa que precisamente ahora lo acaba de legalizar, que es la corrupción que no sea personal, ¿no? Por la corrupción del partido. Entonces, ahora ya no valdría eso. No, pero ese es otro debate que podemos hablar otro día. No, ese es otro debate. Y luego también, por ejemplo, el cambiar la constitución también, de alguna forma también, es lo que pretendió hacer en su momento Trump, ¿no? Pero, claro, como es de derecha supongo que estará mal hecho. No, tranquilidad, un golpe de estado directamente y quedarse. Exacto. Siempre, yo creo que la constitución, para bien o para mal, hasta que se cambie, hay que respetarla, porque lo que estaba diciendo Leandro, pues, y ya cierro el tema este, aquí en Cataluña, pues, pasó yo un momento que estábamos aquí viviendo esto, 2017, 16, 18, la movida que se creó aquí, pues, es por lo mismo. Entonces, hay unos que dicen, no, no, es que yo me salto las normas, ¿por qué? Porque esto es legal, porque es democrático, yo monto mi propio, aquí, mi, 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 mi congresito, en Cataluña, como es todo legal y votado, y pongo urnas, es democrático, no, perdona, no podemos hacer, es igual, si yo, a mí me autorizas a que, a que te pegue un disparo, a matarte, pues, tú me autorizas, es legal, pero si te pego un tiro, voy a la cárcel, entonces, no está permitido. Hay normas y normas, entonces, me gustaría, si queréis, para irnos a otro ángulo. Espera, Carlos, déjame decir algo más, porque esto es importante. A ver, la definición, la definición de golpe de estado, según la RAE, es que consiste en tomar un grupo de personas, el gobierno de un país, con violencia y de forma ilegal. Generalmente, según la RAE de Perú, se realizan militares. La RAE de, bueno, la RAE de Perú, supongo, porque se ha celebrado allí el golpe de estado, no en España, entonces, supongo que también. Pero el lenguaje es el lenguaje, o sea, las palabras, la definición es la que es. Otra cosa es que sea un golpe blando, o lo que sea. La Constitución, artículo 134, dice específicamente, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso, que es exactamente lo que él dice. Otra cosa es que después haya más puntos, sí, otra cosa es que haya más puntos que puedan ser discutibles, que sean mala praxis, es más, él no iba a ser censado, él se enfrentaba, creo que era una tercera votación, y él en teoría no iba a ser censado, pero al decir esto, él le entran las prisas, o le entra el miedo, o entra algo, y es exactamente lo mismo que hace Martín Vizcaya. Lo mismo, y el Tribunal Constitucional le dio la razón a Martín Vizcaya, que también se montó un follón, y es un caso muy similar, quizás lo hizo mejor, yo ahí los detalles exactamente no lo sé, quizás lo hizo mejor, pero tres meses después le dio el Tribunal Constitucional a la razón, y esto lo que hace es disolver el Congreso, porque no le dejaba gobernar, y declarar elecciones. Y después, una de las cosas que ponía en su programa electoral, era, yo quiero crear una nueva Constitución, para quitar un poco, igual, para poder, que el Congreso no, de hecho, la palabra que usa es dictadura congresal, es la palabra que él dice cuando dice ese discurso, esa es su intención, es lo que venía... Más claro no puede ser, David. Efectivamente. Ojo, que yo no digo que este tío sea un santo, que sea el líder del pueblo, porque de hecho, él empieza con una serie de personas, que empieza a nombrar, y en un año y medio que está gobernando, cambia a 50 personas, que no es tan raro en Perú, que cambiara a ministros, pero empieza con gente un poco de su ala de izquierdas, pierde el favor de su partido, se mantiene, y empiezan a entrar gente ultraconservadora, incluso algunos conspiranoicos, y casualmente, después le hacen la cama, yo creo que le han hecho la cama, y empiezan a preparar la gente presidenta. Yo te voy a decir otra matización, claro, otra matización en ese aspecto que te estás diciendo, David, es que es constitucional y es legal que él disuelva el Congreso. Ahora, que gente lo perciba desde sus ópticas, que es malo golpe de Estado, que es contraproducente o contrademocrático, es otra historia, pero es legal, y lo han hecho antes y lo han establecido precedente. Y ahora, lo que es sospechosamente corrupto es que las personas que él va a destituir, que sería el Congreso, lo cesen. Eso sí suena a corrupción. Porque básicamente no es decir ¿qué pasa aquí que estamos haciendo mal de que nos van a destituir el Congreso? No, no, es decir, ¡ah, hijo de la gran puta! No se vas a echar, antes te echamos nosotros. Y se crea esa extraña guerra que yo cuestiono su legalidad. Y Dinero Huarte... Perdona, David, tenemos que ir avanzando porque es que tenemos... Para que no sea... Si no nos enrojamos en esto. Perdona. Que nos quedan 20 minutos y necesitamos también que avanzar en temas. Leandro, por favor, si quieres rebatir esto y ya vamos a otra cosa. Sí, sí, nada, la matización, la RAE, es una forma de hablar. El diccionario jurídico dice que un golpe de Estado es la destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. Desmantelamiento de las instituciones sin seguir el procedimiento establecido. Vale. Y de eso está condenado, por no seguir un procedimiento establecido. Yo creo que también es importante el matiz, porque cuando uno comete un delito, lo que sea, sea cual sea, no puedes acudir delante de un juez a la RAE, te das que ir al código penal, lo que ponga ahí supongo que es lo que importa, me parece a mí. Pero, dicho esto, te quería preguntar, Leandro, tú, por ejemplo, yo sé que tú naciste en Lima, tienes familia, hemos hablado a veces, hay la tutía, tienes mucha familia en Lima, al mismo... Y todos, todos están allí, ¿no? Tú hablas con ellos periódicamente, por Skype, me consta, y bueno, tienes contacto con ellos. ¿Tú crees... A ti te preguntarán, porque claro, aquí también la movida, por ejemplo, que está pasando ahora mismo en España, ¿no? Esa lucha de poderes, así con el constitucional, tal, tal, tal. Tú como peruano, y sabiendo las movidas que hay en tu país habitualmente, ¿no? ¿Tú crees que esto alguna vez es posible que suceda en nuestro país, en España? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no de manera tan... con tanto bombo como lo ha hecho Castillo, ¿sabes? Que es tan torpe. Yo creo que una vez que secuestras todos los poderes por lo bajo, sin que nadie diga nada, y ya lo tienes, no se falta anunciarlo, ¿sabes? Pero es que ya vives de esa forma al final. Yo creo que sí, puede pasar. Y aquí la gente es muy inocente con que estamos en la Unión Europea, ¿sabes? Pero claro que puede pasar. Bueno, a ver, también hay que decir una cosa, que allí, a ver, es mi opinión, esto allí en Sudamérica, vamos, habitualmente, no es como Europa, ya sé que aquí nos damos caña entre unos y otros, nos matamos, hay guerras cada dos por tres aquí, allí os hacéis guerras a vosotros mismos, o sea, os dais caña a vosotros mismos, siempre hay como movidas entre los propios ciudadanos de cada país, ¿no? No me imagino realmente un, no sé, pasado mañana que Perú invada Bolivia, por ejemplo, ¿no? No es tan raro, ¿eh? No, no, se han habido guerras. Han habido, pero yo no. No tan atrás. Bueno, así, tipo europea que aquí nos matamos aquí entre nosotros. Pero guerras entre hermanos sí que ha habido, ¿eh? Sí, sí, bueno. Dicho, esto no ha sido tan evidente como las que ha tenido Europa, ya que lo dices. Bueno, oye, bueno, el golpe de estado, ya hemos hablado, cada uno ha dado su opinión aquí, no sé si queréis aportar alguna cosa más, porque claro, tú enchufas la tele y ves que se están matando vivos, hay entre unos y otros, o sea, tú, Leandro, bueno, no sé, o también, por favor, intervide vosotros, o sea, ¿cómo crees que esto puede continuar, acabar, seguir, baila más? Dina Beluarte, que ha puesto varias fechas para las nuevas votaciones, el 2024 y tal, el caso es que en principio de momento creo que son veintitantos meses lo que quiere seguir gobernando y la gente estaba reclamando que fuera inmediatamente las elecciones, ¿no? Como había dicho anteriormente Castillo y entonces es como legalmente lo puede hacer, pero moralmente es un poco raro, ¿no? que esta señora esté allí y no proclame elecciones en tres meses, que sea lo mínimo para que sea y así se acabarían en principio las manifestaciones que había veinticuatro muertos a día de hoy, o sea, a día veintidós del doce. ¿Geral, queréis intervenir hablando de esto, de la situación actual? Me interesaba también la opinión de Leandro, oye, ¿cómo te están llegando a ti las noticias de la situación en Perú desde un punto de vista de un expatriado? Me refiero, ¿tienes canales fáciles de comunicación? ¿Te cuesta mucho encontrar noticias? Sí. No, yo busco la información que necesito, la contrasto y bueno, me voy informando de ello. Obviamente hay medios que ya voy reconociendo de qué van, pues mira, cojo esto, esto lo pongo en duda, esto lo voy buscando. Como todo. Información no hay mucha, ¿verdad? Exactamente. Eso espero. A mí me suena que has normalizado un poco la falta de información constatable por medios oficiales, porque me estás diciendo tú que básicamente te toca a ti mover el culo y moverte, ¿no? Y buscar y buscar. Si me tengo que fiar de neutral aquí, bueno, neutral, o estos, pues como que no, ¿no? Sí, sí. Entonces tendré que usar un poco mi criterio también, que espero no equivocarme mucho. Y claro, claro que sí, con la desinformación que hay ahora, bulos, como por ejemplo Trump diciendo que niega las elecciones, pues desde la izquierda americana, vamos, desde lo más bajo hasta lo más alto, negaban que esto no ha sido, esto no ha sido legal, no, aquí ha habido Trump para cada vez que habían elecciones, y no ha sido nada. Bueno, no saltemos aquí que esto ya es otro, vamos, aquí nos da llegar para hablar dos horas más y dejamos a los compañeros de nuestros colaboradores de Tondi sin sección esta noche. Oye, Leandro, Leandro, tú por ejemplo, ¿cuánto llevas viviendo aquí en España ya muchos años, ¿no? 15 por ahí, ¿no? 16, sí. bueno. Tú, por ejemplo, que también sabes cómo funciona el sistema político, social en tu país, ¿te sientes más arropado, protegido, viviendo en España? No te digo de actualidad, ¿vale? No te hablo de hoy día, ¿vale? Porque hoy día es la cosa un poquito turbia, digámoslo así, ¿no? En general. Me sentía, me sentía, fíjate que, bueno, he vivido cosas, situaciones, lo último, pues ahora con la pandemia, tuve una pérdida personal y fue, de hecho, fue cuando me comenzó a interesar más la política propiamente dicha, ¿no? En España, como informarme muchísimo más, porque sentí esta sensación, a mí me costó un poco adaptarme, ¿vale? Me costó un poco adaptarme y justo cuando lo conseguí, me siento parte de, ¿sabes? Suceden una serie de cosas muy extrañas a mi parecer, es como cuando empiezo a preguntarme muy fuertemente, ¿no? ¿Quién está llevando todo esto? ¿Cómo puede estar pasando todo esto? Y claro, a partir de ese momento fue que sentí que no, no me siento tan seguro como, como me estaba sintiendo antes exactamente, ¿sabes? No, no hay una, no siento una estabilidad ahora, siento la misma sensación de que cualquier cosa puede pasar y esto me intriga un poco porque digo, no tenía España como un país bananero, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Hombre, actualmente, sinceramente, yo creo que tampoco nunca he vivido una situación tan, yo tampoco siento que haya un peligro ahí latente que vaya a estallar ahí una guerra civil ni nada, pero hay como una especie ya de trincheras, ¿no? En el Congreso, una cosa que nunca, siempre había habido debate, pero ya eso de llegar a insultos personales y todo y bueno, perdona, también y también a ver, que también es, bueno, no es culpa, yo la paráculo porque a fin de cuentas han votado los que lo han votado y están gobernando, los que están gobernando, pero claro, nos quejamos de, estamos hablando de Pedro Castillo, que yo veo como una especie que han cogido a un indigente, le han pegado a una ducha, le han puesto ahí un gorro para que gobierne y alguien está ganando mucho dinero con todo esto, yo creo que hay que alguien detrás le está ganando mucho dinero a costa de él, del que ha hecho el primo, vamos, y básicamente, ¿qué ha sucedido eso? Yo creo, yo no sé la señora esta que han puesto, no sé de dónde ha salido, quién la ha puesto, qué intereses existen para que esta señora estara gobernando y seguramente no va a dejar el poder, eso lo tengo clarísimo. Ya, aquí, aquí, por ejemplo, cada vez me siento más inseguro, mira, en Perú siempre ha habido esta inseguridad, política, social, pero desde siempre, cuando yo nací, mis padres sufrieron el golpe este de Fujimori y fue de hecho cuando todo comenzó a irnos mal y terminamos aquí, fíjate, o sea que ya llevo una historia un poco marcada por esto también, y ahora, ahora lo que yo veo aquí comparado con Perú también un poco igual, la demanda de odio es más grande que la oferta actualmente en España y esto genera mucha tensión, 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 y yo creo que justamente como sucede en la manipulación psicológica y en la manipulación de masas también, cuanta más tensión y más confusión generes, más fácil es de obtener el poder o de tenerlo, ¿sabes? De que te dejen ejercerlo con más facilidad. ¿Algún comentario por vuestra parte? No, yo, mira, en eso estoy bastante de acuerdo con Leandro, yo, en el momento en que se empieza a hablar de golpismo dentro de la política española, te hablo, es cuando digo, aquí, en la colocación de ciertas palabras a ciertos, a ciertas situaciones políticas que en principio son legales y ha sido legitimadas por el pueblo y empiezas a colocar argumentos golpistas, golpistas, es como que están preparando el terreno para algo y a mí eso me aterra y me recuerda precisamente a lo ocurrido en Perú, en Bolivia y en otros países incluso sudamericanos que casualmente los medios de comunicación son muy afines, tienen intereses, son los mismos los de España que los de allí, mucha relación, el grupo planeta, ¿no? Entonces, no es casual ese colocamiento de ciertas palabras cuando ya los poderes fácticos gobiernan un bando, no sabemos a qué me refiero. David, también, fíjate, yo tampoco nunca me hubiese imaginado que en mi país una ministra súper importante diga, se le ocurra decir, bueno, hablamos de la ministra de igualdad, ¿no? Que ahora es la ministra que igualda, es otra cosa, me refiero a que esta señora dijo, repartir la oposición, el PP, no te hablo de Vox, repartir el PP, que es un partido que promueve la violación, ¿no? Entonces, no sé, a mí, sinceramente... Hice un programa sobre eso. Y no pidió perdón aún, aún se espera que pidiera perdón. Es más, y se quedó corta, así te lo digo. Sí, sí, se quedó, porque era una... El PP había hecho un anuncio, una publicidad sobre las mujeres tuvieran cuidado de no ser violadas. Eso es cultura de la violación. Yo sé que dicho sin saber exactamente lo que significa cultura de la violación, no, señores, hay que culpar a ellos que son los que violan, no a ellas, no son ellas las que tienen que tener cuidado, hay que educarles a ellos. Y eso es cultura de la violación que es un término feminista. Y es así. Y, a ver, fue una cosa dura, un poco descontextualizada, y quizá fue un poco excesiva, pero no le faltaba razón. Y tú si ves precisamente los anuncios que habían hecho, creo que era de Galicia, de tal, era, puede pasar, no suele ocurrir, pero ocurre. Y era diciéndoles a ellas que tuvieran cuidado. Vale, es que si tú me dices que eso es real porque lo dice tal palabra y... No es el término, el término de la palabra lo que significa. Ella luego se ofende porque le digan que está en el poder porque le come el rabo a Pablo Iglesias. Entonces... Bueno, pero eso sí, eso es un término machista, decir eso que es machista. eso sí es machista. La inmensa diferencia está en que lo que ella protestó era que es un término psicológico-social que está en libros de estudios de psicología decir que había cultura de violación. Ahora, que la gente sea ignorante, que los putos políticos que tenemos sean unos ignorantes y no sepan nada de esto y tampoco sean presentables como para decir voy a informarme de qué estás hablando y después opino, pues eso ya no es culpa de ella. Y lo que es cierto es que existe y que en el mundo occidental avanzado se conoce ese término nadie puede dar disculpas a la política española no digo a ella sino al panorama político español a ser tan putamente ignorante de no saber lo que es la cultura de violación y sobre todo tener un ego más grande que el cerebro y después de ahí estallar una campaña de desacreditación contra ella. Sí, sí, estoy de acuerdo porque es verdad que hablaba de cultura de la violación que es una serie de conductas de pensamientos y es verdad que hay mucha gente ignorante y también hay mucha gente mal pensada porque yo recuerdo es que no se trata no te quiero interrumpir pero es que no se trata de que la gente sea ignorante se trata de que los políticos actúen de esa manera tan ignorante. También hay muchos políticos mal pensados porque yo recuerdo claramente que le dijeron que estudió en profundidad Pablo Iglesias y que yo recuerdo fue su seguidora y fue su maestro durante mucho tiempo así que el que quiera entenderlo sí, sí, sí te doy la razón en eso sí, completamente Bueno oye me quedaría con vosotros sumamos cinco horas más pero tenemos que ir cerrando ya nos quedan apenas seis minutos para cerrar siete máximo y me acabo de comer medio casi hablando y quería pero como sé que os gusta la síntesis eso es muy bueno acertados yo no sé como Tondi no está en cabeza de todas las escuchas de los programas con los programazos que haces tío bueno ya si queréis cerrar con alguna conclusión cada uno yo os dejo ya pues bueno para empezar contigo con Gerald sí, bueno solamente decir un placer estar con Leandro y escuchar también sus puntos de vista su opinión su contexto y me siento que aprendí mucho con esta conversación contigo Leandro te lo agradezco inmensamente y gracias a ti Carlos por invitarme bueno recordamos que Geraldine y Clave45 también junto con David Santiso un programa que ahora mismo está de vacaciones también se lo merecen vaya temporada que vais ya por la octava supongo la próxima sí empezaremos en sobre abril mientras estamos en la clave roja en Youtube y en Evox ahí está vamos David Santiso que vais a cerrar ahora se puede encontrar también en la parte de Clave45 en la clave roja que vamos todo el día de clave en clave que Carlos estuvo allí el otro día además estuve sí por supuesto y ya te dejo también si quieres concluir un poco David no básicamente lo que yo quiero decir un mensaje casi institucional ahora que estamos en la vida un poco como el rey cuando vengan unas noticias es muy difícil cribar es muy difícil cribar ir a las fuentes o sea si hablan de la constitución leeros primero la constitución a ver qué dice o sea eso lo primero y después ver ejemplos anteriores simplemente eso que nos mienten mucho en los medios bueno y Leandro Quiroz experto en altas capacidades intelectuales que estamos esta noche hablando precisamente de gente muy poco intelectual que ya le diría bien una sesión contigo a Pedro Castillo antes de haber llevado al poder te hubiese ido muy bien seguramente por cierto recordanos cómo se te puede encontrar y ya cerramos contigo a ti cómo has sido los puntos de contacto vamos bueno en leandroquiroz.com y en trastornodelapersonalidad.com perfecto bueno yo la verdad estoy también contento de haber participado aquí me ha gustado intercambiar opiniones un poco diversas también y claro como peruano obviamente espero que esto se solucione lo más pronto posible tengo familia ahí mi familia también aunque estemos aquí pues tenemos a ver es obvio que tenemos un apego emocional y también tenemos nuestras preocupaciones porque tenemos muchas cosas en Perú entonces también estamos un poco a la expectativa ¿no? y yo creo que Perú es un país muy grande que a pesar de todo lo que está pasando a nivel económico lleva un manejo envidiable creo y yo creo que no no merece que un politicucho con un sombrero gigante venga a hacer todo esto ¿sabes? bueno pues ya desde aquí desde Tondi vamos a hacer un crowdfunding para que para proponer que algún día sea presidenta Wendy Sulca ¿no? ¿por qué no? oye pues mira esta chica es esfuerzo de mira ha hecho un esfuerzo muy grande representa la cultura del esfuerzo que aquí ya sabes que van con las paguitas y yo yo votaría por ella sinceramente ahora tiene una fábrica de peluches perfecto pues muchas gracias a todos viva Perú vamos como diría aquel ministro viva Honduras ¿no? ay perdón viva Perú y buenas noches muchas gracias gracias